Ya no quedan soles pa' contarme niña Ya no quedan rezos pues fue una mentira El cielo pa' mi padre es loco, larga vida Quiero ese dinero con la cara mía Es el galardón, da igual si soy rico Llaman a mi phone, no vendo perico Tal vez sea mi love que donde me ubico Y yo en algún rincón prendiendo un porrito Si pido fuerza para Sergio Hace días llamó, vamos, estaba preso One love, diez minutos tensos Si hablamos de mi niña que la ve muy pronto Eso le llamo verdadero Tener gente que te quiere, nada dejo El tiempo llene polvo los trofeos Y la mente manipula los recuerdos El estreno me mata y me mata su frecuencia Si estoy gastando tiempo perdido Oye, vuelvo si me piensas ¿Qué? Ajá Soy presa del olvido El estreno me mata y me mata su frecuencia Si estoy gastando tiempo perdido Oye, vuelvo si me piensas ¿Qué? Ajá Soy presa del olvido Un beso a donde van las almas Y de allá más lodo Ah, playas limpias y el mejor de todos Esto lo escribí en un bus donde voy pa'l estudio De vuelta pa'l trabajo y con suerte al estudio El estreno me mata y me mata su frecuencia Si estoy gastando tiempo perdido Oye, vuelvo si me piensas ¿Qué? Ajá Soy presa del olvido El estreno me mata y me mata su frecuencia Si estoy gastando tiempo perdido Oye, vuelvo si me piensas ¿Qué? Ajá Soy presa del olvido Ajá Soy presa del olvido Ajá Soy presa del olvido Soy presa del olvido Ajá Soy presa del olvido Ajá Soy presa del olvido Ajá Soy presa del olvido Soy presa del olvido Ajá 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 Ajá Soy presa del olvido Ajá